¿Mira eso, por favor? ¡Wey, qué pera son mis pinches primones asmáticos! Romero, ¿por qué me pegas si yo te amo? ¡Viva Cristo Rey! ¿A quién se le ocurre llevar a su vieja si nadie la traga? ¡Ay no! ¡Mira! 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 No, ni te frenes, ni te amas, ni te... ¡Se va a bajar, te va a bajar! ¡Ay, digo a su mamá! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puro Wenchi? ¿A tu caso qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver, los hombres solo piensan en... ...los hombres. ¿Qué está pensando ese idiota? Espero que no esté pensando en mí desnudo. Sé que oyes tus pensamientos, regueta. ¡Nam, nal, 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 nal. ¿Qué es esto? ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor con telepatía? ¿Por qué se ponen a cantar? ¿Por qué se ponen a cantar? ¿Por qué se ponen a cantar? Tengo pensado en hacerme un tatuaje Son dos líneas, una delgadita y una anchita Tienen su significado La delgadita significa lo frágil que puede ser la vida ¿Y la gruesa? Te la comes ¡Ey, ya corre una chopita, ¿eh, chopito? ¡Dos, chopo! ¡Dos! ¡Chopo! Ya se acabó el evento ¡No, no, 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 no! Por eso, pero ya, ¿eh? Ya se acabó el evento Es que se vayan a su casa Es casa de ellos, no es tuya, ni modo ¿Saben qué es lo peor de vivir en México y ser chino? Es que cuando voy a la calle y me dicen Hola, yo no sé si me están saludando o me están pidiendo la hola ¡Ay, chopapi! Oye, guapa ¿Qué horas son? Es cuatro días Qué raro A mí me marca 20 pa' mi cuarto ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡Ah, feo! ¡Cállate, por favor! Es normal que mis dos compas se besen después de dos cervezas ¡Qué feo! Claro que no es normal Pues te puedes besar antes O sea, no necesitas de ninguna cantidad de cerveza Y más normal sería que fuera beso de tres entre los tres compas ¡Arriba los compas! ¿A dónde vas? A jugar squash, ya te lo he dicho con los amigos Juan, deberías de ser más atento en la relación, cabrón Mira, como el vecino, siempre que se va a trabajar Le da un beso en la boca a su mujer Le acaricia los pechos, le acaricia las nalgas ¿Tú por qué no haces lo mismo? Porque yo no la conozco Bonito me voy a ver agarrando en el culo a la señora ¡Pedejo! ¡Pedejo!